Y organizaciones civiles efectuaron en la ciudad de Santiago un acto denominado La Verdadera Fiesta del Chivo para ridiculizar al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa al que acusan de calumniar al pueblo dominicano y sus autoridades. Los asistentes colocaron una fotografía del escritor peruano sobre los cuernos de un chivo junto a un biberón. El chivo, nervioso y ajeno a lo que pasaba a su alrededor, fue llevado hasta un altar con el mapa y la bandera dominicana y alado por los cuernos en medio de burlas y abucheos. Nos arrepentimos de haber incinerado, pateado y pisoteado la fiesta del chivo y ahora le hemos dado el golpe final que se lo hemos, que se lo ha chupado con su biberón y se chupó Vargas Llosa su obra, su obra que es una infamia. Es un decreto que además de permitir que los ilegales, o sea, los que han violado la frontera, la constitución, las normas jurídicas, han respetado a la República Dominicana, que los ilegales haitianos que están en el país no puedan ser deportados por año y medio. Nada similar se ha visto en ninguna parte del mundo. Una de las participantes del acto, la historiadora y profesora de la Universidad a Distancia para Adultos de Santiago, Luz Brito, dijo que el animal no fue maltratado y que pasó el acto y fue retornado a su corral. ¡Gracias!